¡Suscríbete! Y al futuro tú podrás conquistar Siento el universo contra mí No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla, pero este no es mi fin Desde hoy por lo que quiero lucharé Mis sueños de nuevo perseguiré Y prometo que nunca jamás me retiré Si fracasas, no temas, no importa cuántas veces te caigas Si logras pararte, por eso quiero caer Ponerme pie y aprender a usar mi poder Tenten siempre fuerzas y esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar Tenten siempre fuerzas y esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza Ten valor a bonanza Y el futuro tú podrás conquistar Al final has venido, ¿eh, Mike? ¿Acaso crees que puedes derrotar a un extra? Pues sé, porque a diferencia de mí Yo tengo mucho que perder O genie O genie O genie ¡Gracias!